Este domingo es el simbolismo del domingo de ramo, donde los niños hebreos glorificaban y alababan la resurrección de Jesús, bendito el que viene en el nombre del Señor, aquel que ha resucitado y viene a devolvernos la paz, la alegría, la esperanza al pueblo. Y nosotros tenemos muchas actividades, porque una de las actividades más lindas que la quiero remarcar bien, es la de la escuela, que un cura va a estar en una escuela, otro cura va a estar en otra escuela, y que vamos a hacer la bendición dentro de la escuela también, porque a veces nos olvidamos de estos ámbitos educacionales, donde se congregan los chicos en la escuela primaria, y queremos que ellos participen, con la familia, los docentes, todos necesitamos de ese Dios que nos ayude en medio del cansancio, del agobio, de cuántas cosas que tenemos que pasar y prueba, y qué lindo que nos acercamos a Jesús, Señor, acá estoy yo. Solo hablar de la escuela es hablar de la Hilario Azcazubi y de la Clara Guti. Clara Guti, están invitados todos los de esa zona, de ese barrio, de la Azcazubi, San Antonio, La Tablada, que nos congreguemos ahí, con la familia, con los chicos, con los niños. El domingo de ramo, qué lindo, a las 10 de la mañana, a las 10 y 30 va a ser la bendición en cada escuela, ¿no? Y que de ahí vengamos en procesión con los ramos, bendecidos, a celebrar la pasión del Señor, ¿no? Igual que en la Clara Guti, a las 10 y media vamos a estar adentro de la escuela, en el patio de afuera, también allá en Azcazubi, ahí adentro en el canchón, va a ser la bendición de ramo, y de ahí vamos a venir en procesión, vamos a juntar todo acá en la parroquia, así como Jesús los reunió a todos para celebrar la pasión, ¿no? Aquel que nos manifieste el gran amor por todos nosotros, ¿no? Que Él entre triunfante en la vida de cada persona, de cada hombre, de cada mujer, ¿no? Qué lindo que hoy también Él va a entrar triunfante en esa escuela a vencer el flagelo que tiene, ¿no? Los problemas, cuántas cosas hay ahí que los maestros, que los directores tienen que pasar cada día, ¿no? Que también el Señor libere esa zona de todos estos flagelos que hay veces hasta los niños, los invaden, la droga, el alcohol, la violencia, la ingratitud, el egoísmo, la soberbia, en no saber, no escuchar, no comprender, ¿no? Y hoy nosotros también desde la iglesia queremos acompañar a los maestros, los docentes, a los niños, que Dios no está lejos, sino que está cerca de ellos, y quiere entrar triunfante en la vida de cada familia de esos chicos, porque cada chico tiene una realidad en su familia, ¿no? Tiene problemas con los papás, con las mamás, que a veces no hay trabajo, son violentos, hay veces hay una situación abandónica también, ¿no? Qué lindo que ahí tomemos conciencia de esto, esta Semana Santa, es para encontrarnos con el Señor de la vida, que quiere dar una vida nueva, bendecir nuestro hogar, en nuestra familia, y ese ramito simboliza, ¿no? Que también yo lo voy a llevar a mi casa, lo voy a poner en la puerta de entrada, simbolizando que el Señor entró triunfante, liberándome, trayendo bendición, expulsando todos los males que hay, transformando mi corazón, mi vida, devolviéndole la unidad y el sentido a mi familia. Esto es lo más lindo y lo más hermoso que podemos vivir en este domingo de ramo, ¿no?